Verdaderamente ya es el décimo incidente de robo e intento de robo que hay en esta institución en los distintos niveles. En otras oportunidades lograron llevarse elementos tecnológicos, no solamente computadoras, sino también equipos de música, baffles y demás. En este momento y en esta oportunidad no lograron llevarse nada, porque como la oficina está preservada por alarma con monitoreo, entonces al romper ya el vidrio y acceder por la puerta, porque es una puerta con doble hoja, la rompieron y bueno, trataron de ingresar, saltó la alarma. Y ocurrió a las 12 y 5 de la noche, es decir, 05 de esta madrugada. En ese momento, bueno, me llamaron por teléfono y les pedí que por favor que enviaran un móvil policial urgente. Bueno, eso fue lo que ocurrió y a la mañana, bueno, cuando nosotros llegamos, bueno, ya estaba la puerta violentada y el vidrio roto. Hay sangre en distintos lugares. Hay marcas de huellas dactilares y de sangre. Se ve que esta gente que intentó entrar se lastimó con los vidrios. Ya vino la policía de la brigada, la primera, a tomar la declaración y la denuncia ya se ha hecho. Y yo lo que llamé es agente de criminalística, que también ya accedieron, para que tomaran las huellas. Lo que a mí me parece muy extraño es que ya es el décimo robo, siempre toman las huellas, hay huellas, porque dejan marcas en distintos lugares. Y hasta el momento nunca nos han dado una respuesta de decir, bueno, esta huella corresponde a fulano de tal, para que nosotros tengamos por lo menos una respuesta satisfactoria.